Y le va a regalar un taco No hombre, Jovita anda muy presumida ahora usted Tiene bufet aquí, mire que hay sopa Dicen las niñas, ¿qué vamos a comer? No me digan qué vamos a comer, aquí están los sartenes, vean Qué bonita no va la gente que me sigue ¿Se acuerdan de su mamá o de su abuela? Así como dice Jovita, ahí están los sartenes, ahí agarren, mire Sí, pues sí Miren, y me acordó, a la gente que me sigue, miren No esto, esto les va a traer recuerdos Miren lo que dice Jovita, para que alcance, mire cuánta agua le echó, mire Cuánta agua le echó, mire, para que alcancen Sí, para que rinda Exacto, porque ese bote le tiene que alcanzar para cinco días o cuatro No, tanto así no Le aseguro que los charros rápidos se fueron, ¿no? Ah, sí, eso sí se acabaron pronto Pues dice que hizo unos frijoles charros, raza, pero pues no tenía sombrero Sin sombrero, sí, sí ¿Ya se hambre oiga? Ya, ya están echando las tripas, que ya Usted está viendo ahí a un yesero profesional Era yesero, ya no puede, ya no puede No, ya, sí Pero, y albañil también Pues sí, también, cuando se la trabaja, albañil también Pero mal bien era yesero Sí, mal bien me dediqué a yesero Yesero, raza, mira Sí, no, sí Hacíamos duras, trabajaba con los arquitectos Ajá Y arquitectas Lo malo de trabajar con arquitectos, se quedaban con toda la lana y se lavan una madre Se quedan con la mayor parte Sí, ese es el detalle Y este, y no, este, hacíamos duras, rinconeras, rastrillados, y hacía tirol cuadrado y triangulado Todo Todo Nada más para que vean, eh, el señor trabajador, raza, eh Ya no puede, ya se cae solo el pueblo No, no le gustaban los zapatos a la niña porque no se impuso desde chiquita Porque no tenían para comprarle y no le pusieron zapatos a una sobrina Y luego creció la niña, así como ella, más grandecita y creció Oye, no le gustaban los zapatos Y como en un rancho, pues hay muchas espinas Sí Ella se espinaba y nomás le hacía así Y corría Ya no lo sentía, ¿verdad? No, no sentía las espinas Porque yo creo que donde anduvo descalza se le hizo callo Ella nomás se espinaba y nomás le hacía así Para mocharse las espinas Y no, oiga, y ahora de grande le recuerdo Y ya no usa, también de grande Ahora de grande le digo ¿Te acuerdas cuando no traía zapatos? Y luego dice, andaba bien a gusto Pero ahora sí se pone Y ahora sí se pone, sí Pero ya le digo, desde chiquitita no le gustan los zapatos Sí Miren nada más, raza, miren ¿Gustan un taco, raza? ¿Gustan un taco la gente que nos sigue? Pues lléguenle, miren Aquí con Jovita Estos frijolitos, créanme Que no va a pedir más estos frijolitos Con una salsa que tiene, ir, ir, ir Ave María Purísima Y si van a la escuela Miren nada más a la gente que nos sigue Saludos, buenas noches, miren Lo que tiene aquí Jovita Acá tiene más frijoles Jovita Sí ¿Y cuáles son los buenos? ¿Los que están allá o los que están acá? Los dos están buenos ¿Sí? A probar las bayusas Sí Pero no se hacen O sea que haga de cuenta que Yo no me las sé hacer con huevo Con queso no las ha comido No Con queso están muy buenas Haga de cuenta como quesadillas Pero yo no las sé hacer porque esas Haga de cuenta que se lavan Si se lavan unas dos, tres veces No, hasta que el agua sale blanca Ándele Porque si no amargan bien Pero es también rico Y luego aparte si dicen que si le quita el palito Porque el palito también amarga mucho Sí Y si no sabe uno pues no No supo hacerla y le amargo todo No, yo tengo años que no las pruebo La flor de palma ¿No la ha probado? No Esa tampoco a mí no me gustó la flor de palma Y debe de gustarme ya porque pues soy de rancho No, eso nunca la he probado Sí Esa haga de cuenta que es una palma Y da la floreceta Para abajo un manopote Haga de cuenta los plátanos Da en el manopote Blanca, blanca Y eso es como se trata Igual que la vayusa ¿Con las que minaste allá Cuando andabas con chicotes en Montesioca? No sé Una flor blanca, blanca en unas palmas Ah, yo creo que esa era Sí Y haga de cuenta que pues todo eso es bueno Todo eso es bueno porque es pura vitamina Todo eso No más que uno no sabe comer esas cosas ¿Verdad? Cocina Cocina Pero exageradamente delicioso la señora De verdad, eh La salsita buena para los tacos, mire Ah, mire, ella piensa en vender tacos Alguien que tenga un disco que le regale a Jovita Un disco, raza Miren nomás El huevo perdido Porque dice que se perdió con el chile Se perdió Inventos del mexicano ¿Eh? Inventos del mexicano, ah Miren, ahí está Ya mandé a traer la cocona, mire, eh Tengo cuarenta pesos Sí, está bien En cuenta Bien Tien Trescientos quinientos Gracias Pues venganse a cenar, ¿cómo puede va? ¿Cómo puede? Venganse a cenar Vamos Como si estuviera en su casa, coma, oiga ¿Dónde la mesa? La mesa está servida Angélica Marmolejo ya le antojo, Jovita, eh ¿Mande? Angélica Marmolejo dice, qué rico se ve todo La invito a cenar Ahorita que llegue de trabajo La cámara está acá, eh Ya con un taquito de frijoles estaría mal La invito a cenar Que se venga a cenar con nosotros Que nos acompañe Con mucho gusto Corremos a la mesa Ah, la flor de panza la cocinaban con huevo Con huevo Miren nomás Con pico de gallo Sí Con pico de gallo, con huevo Muy bueno Aquí tienen el agua, Jovita, miren Que no se me vaya a caer el celular Raza Pues miren Miren, miren, miren Hijo de su Estos son unos olores bien ricos Aquí, Raza Pero yo creo que tiene que ver Con la cacerola y todo, eh Si usted no hacía un huevo En esta cacerola Yo creo que no le va a salir bueno Si yo uso mi olla menos Me va a salir bueno Tiene que ver la lombra Pero el salto no es muy importante ¿Tiene que ver la lombra también? Sí No, si tiene que ver la lombra Pues que me Le compro unos leños Con leña sale muy bueno ¿No? ¿No lo lo hacía? ¿No lo hacía? Mande, ¿sí? Con la leña Con la leña Cocina uno Muy a gusto Dice Lupita La extrañada Ahí van los toros Y le echan más agua A los frijoles Ahí están las nietas De Jovita Que vengan, que vengan ¿Ella les gusta? ¿A ustedes aquí duermen Con ellos, verdad? Sí Aquí duermen ellos Y como Cuando ya llega uno Viejo, Raza Duerme uno separado Sí No más se dice Sí Pues no le digo Que nunca vemos Casi me avienta Dice que duerme Ella para las partes Como dicen Para los pies Las dejo que se duerman Y yo ya me paso A los pies A medianoche Y el señor duerme En otro cuartito No está por aquel lado No me quieren Le voy a pasar aquí A la gente Que nos va siguiendo Mira, esa señora No me quieren Miren, una vecina De aquí Le regaló Esos muebles La de la tienda De aquí Le regaló Esos muebles A Jovita Y este Al otro lado Duerme El viejito Como ya Cuando llega uno Viejo Ya duerme Separado Al otro lado De aquí Esta pared Y iban a hacer Una puertita Por aquí Pero las niñas No quisieron Porque duermen Aquí con su abuela Y dice que Que les dice Las nietas No No abran una puerta Si no te vas a ir Con mi abuelo Entonces por otro lado En otro jacalito Ahí duerme El abuelo Y aquí duerme Jovita Dice que duerme En los pies Porque no caben En los pies De las niñas Vamos a cenar A cenar muchachos Andale No, no, no Ustedes son los buenos Los invitaron Son tres dedos Miren Raza Con razón Mire a Jovita Que le echó Mucha agua Mira Le revolvemos Para que Den huecos Sabía que Los frijoles Con manteca de puerco Sabían muy ricos O sea Que era el sabor O sea Que uno Los guisó Con manteca de puerco Estos Estos Y como no tenía Casi manteca Pues Miren Raza No tenía manteca de puerco Estos Esos poquitos Los guisó Con manteca de puerco Y acá Y le revolvemos Y le revuelve Miren Muchos de aquellos Y frijitos De las de manteca de puerco Miren Miren De manteca de puerco Porque más allá Poquitos Porque está cara La manteca Ah, mira Dice Leticia Pérez Yo no Jaja Yo con mi esposo Hasta la muerte Dormir juntos Es muy lindo Sí, pues está joven Ya que le digan eso Yo también quiero Pero pues Mis niñas no me dejan Es lo más triste Aquí duerme el señor Por aquel lado Raza Yo Se me hace que yo Le voy a pagar Unas tablas Para que haga la puerta ¿Le hacemos puerta A tu abuelo? Sí ¿Y apagó ya no Dormir juntos Desde que eran bebés ellas? Sí Miren Cuando Ellas estaban chiquitas Teníamos La camita de él Aquí en el jacalito Así La de él Y luego la de nosotros Y ya después Fueron creciendo Y Luego van a haber dicho Pues se pasa para allá Yo creo No Dijo No Hágale el cuartito A mi papá para allá Y no Miren Miren ¿Qué tal que si Dios no quiera Lo ocupe El señor De jovita Y ustedes Miren a gusto Dormidas Y el pobre señor Acá ¿Verdad don Chuy? Pues sí Oya no Y luego miren Hoy está haciendo frío Don Chuy Deja en diciembre En diciembre Le voy a mostrar Donde duerme don Chuy Permíteme Voy a pasar para allá Voy a pasar Para que vean Donde duerme don Chuy Miren todo lo que tiene Que voltear el señor Mientras Mientras jovita Duerme aquí Hay una pared Miren hasta donde duerme El señor raza Es una emergencia Si es cierto Miren Ahí está su puerta Miren Ahí está la puerta Ah Pero pues ni tiene llave Miren Más que ha puesto Raquelito Por el Los mollotes Que hay muchos mollotes Aquí duerme El viejito De jovita Esta es la pared A la gente que nos está siguiendo Para que tenga una idea Al otro lado está la cama De jovita Y de las niñas De las nietas Que Le iban a hacer una puerta Aquí pero ellas no quieren Que porque luego Se va a venir jovita Con el viejito Aquí está Aquí duerme El señor ya no trabaja Para la gente que nos sigue Bueno para los que Apenas me siguen Y no sabían El muy trabajador El señor Yesero ¿Verdad? Sí Yesero Pero pues ya Ya no puede Tiene diabetes Se cae solo Dice jovita Y se andaba matando En el trabajo Por lo mismo Que se cayó solo ¿Verdad? Sí Tuve al internado Internado La vio cerca Entonces Ya no trabaja el señor Y esta mujer Que ven ahí Todavía bendito Mi padre Dios que le ha dado fuerzas Todavía anda ahí Vendiendo plantas A 10 A 15 Y a 20 pesos ¿Verdad? Sí Y va y junta Fierro viejo Y botes Y ahí anda jovita Ahora sí que es la El brazo fuerte De su viejito ¿Verdad? Sí También se gotea Él aquí Hay que ver las manchas Mire del agua Cuando llueve Las manchas Es que ya son láminas viejas Son puros pedazos De láminas viejas Le voy a decir Que cuando hace aire Se mueven todos los jacales Oye Yo creo ya están podridos Los palos de abajo Porque cuando hace mucho aire Aquí remolinea mucho el aire Ajá Entonces se mueven el jacal Se mueven Y a veces sí nos vamos al cuartito de mi muchacho acá con mi nuera Porque me da miedo Que se vaya a caer Que se vaya a caer Y porque así se mueve todo el jacalito Y cuando está lloviendo Y que hace mucho aire Pues sí me da miedo Y levanto a las niñas Vámonos Allá nos hacemos bola Le digo Jamel Sí Aquí Aquí duerme el viejito Y al otro lado duerme Jovita ¿Eh? Y así Las niñas no quieren que abra puerta aquí Porque dice que Jovita se va a brincar para acá Ahí está Muy bien Gracias por mostrarme a la gente que nos sigue Y ella vende plantas No, no, no Jovita Es nopalera también Va por los nopales Cuando hay nopales ¿A Jovita? Sí Ahí como la ven raza Está viejita Pero ella es la que Mire Esta planta se llama Vaporú Corté una ranita ¿Vaporú? A ver Huélalo ¡Ay cabrón! Oye mami Mira Una planta que se llama Vaporú Y huele a Vaporú ¿Ya la habías visto? ¿Se llama Vaporú? ¿Y huele a Vaporú? Sí Vamos cabrón Mira Toda esta planta es de sí Mira mami Con que la haza que huele Ay las hormigas Sí mire Tengo Tiene muchas hormigas Me van a cavar mis plantas Tiene muchas hormigas Sí ¿Necesita polvo de avión? Sí O con limón Échale un limonazo ahí ¿Necesita polvo de avión Jovita? ¿Por qué se le huele? Esta mire Mira mami Arráncale una hoja Y huele Mira Ay cabrón Ay sí es cierto Apuró Vaporú ¿A Vaporú verdad? Es remedio Oye entonces ¿De qué has arranado el Vaporú? ¿Para qué sirve? Este Usted lo pone Cuando está mormado Que no pueda respirar Lo pone En una cazuelita Con agua a hervir Y le pone un pringuito De Vaporú Del Vaporú que venden Y ese Al tiempo que está hirviendo El vaporcito Usted lo observa Y le abre la En vez de Nosotros lo hacemos Pero con eucalipto Oye mami Entonces Ahora entiendo El Vaporú Lo hacen de esto Ay cabrón Las hormigas Miren Miren las hormigas Raza Mira 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 se van a comer Las plantas De gotita Ya que voy a vender Y ya valió Necesita polvo de avión Sí Oye me quedé admirado Con eso Nunca lo veo Me quedé admirado Con esto Raza ¿Sabes Vaporú? Vaporú Ay cari Dice a la gente Que como dice la canción Nomás la pared Nos divide Nomás la pared Nos divide No Niña Deben de dejar Sus ojolitos Duerman juntos Sí Venga Venga Usted La maligada Pierda Sí Verdad Que sí Deje Que llegue El frillito Y verá Por hoy Está haciendo frío Sí Me da mucha vergüenza Es que nos critican Es que nos critican Jovita ¿Se acuerdan que la otra vez Tuve que colgar el en vivo? Que la gente se quedó Ay ¿Qué pasó? Era porque tenía que comer Raza Raza ¿Me pueden decir Por favor ¿Qué hago? ¿Cuelgo el en vivo Para que no me critiquen Y como fuera de cámara? Ah Porque alguien puso Ahí en la ¿Qué puso Alguien ahí en la En un video? Una Mariana Martínez García Bien acongojada La mona ¿Qué dijo? Dice Mal se ve la gente Que apenas tienen Para comer Nomás andan viendo Dónde comer Por eso no quiero Raza ¿Ya ven? Por eso yo no nos invito Por eso yo no quiero comer Yo porque Fíjate lo que Puso ahí alguien Que nomás andamos Viendo donde comer Mariana Martínez Y pues uno se agüita Cuando le dice la verdad Bien encabronar Porque nos dio de comer No No ¿Dónde come o no comen? Bueno ¿Cómo dijo la chiringrina? La chimostrufia La chimostrufia A ver Sírvete pero para que Se encabrone más Mariana Martínez Sí, sí A ver Se le rompa La hiel de decorar Mire Mariana Sí Pero soy tan gacho Mariana Y no te ofrecieron un taco Con el permiso Jovita claro Sí 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 muñeca Gracias Poquitos frijolitos De estos Y de los de manteca No le hace que Jovita se quede con hambre Mientras el chango Está lleno Miren la salsita raza Saludos a la señora Gloria Morro Hay gente que De corazón Que Que nos tiene cariño Muchas gracias Por su cariño También de igual manera Nuestro cariño para ustedes Ay caray ¿Hizo otro Jovita? ¿Ira? Un picante Y uno que no pica Uno que pica Otro que no pica Otro que pica poquito Miren A la gente que nos sigue Ave María Purísima No Jovita Pero coma Jovita Sí Claro que sí Mira Miren raza Miren 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 Ay 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 Miren Esto va por mis seguidores Miren Especialmente por aquellos Que le tienen cariño Al chango Muchas gracias 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 Ganito Gracias Dios me les bendiga Disculpe ¿Cuál es mi raza? Mira mija Acá está otro Mija Mija Pásate aquí en esta silla Para que se sienta Miren nomás Aquí en esta silla Mija Para que se sienta Qué delicioso ¿Me lo pasas tú Mija ¿Me lo pasas tú? ¿Me lo pasas tú? ¿Me lo pasas tú? ¿Me lo pasas tú? No, no Ahí siéntese Ahí siéntese A ver Ay 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 Va por ustedes Mis seguidores Bendito mi Padre Dios Así déjala Miren Miren nada más Si se mira aquí bien Se mira claro ¿Dónde? Ave María Purísima Miren Esa salsa se ve bien rica Está muy buena Está tragada saliva Y acá está la otra La otra Acá está la otra La molcajete ¿Hay otra? En la que yo no había molcajete ¿Hay otra salsa? Téngalo Téngalo Está bueno Está bueno Está bueno La molcajete está buena Ay las tres ¿Cuál le gusta a ustedes? Mira ¿Esta? ¿Vas a ver esta mi amor? Se me antojó esta Con una carne asada Ahí están las tres Con esto Con esto Jovita Le prometo Que vamos a hacer una carne Ahí en esa cosa Y usted pone las salsas Ya dijo En enero o febrero Ya que pase siempre Ya dijo Mira Mira mi amor Espérame Límpenme esa cámara Mira el chilito Y hueso El chilito El chilito Mira Es este Mira Así ¿Sí se mira? Ese es el de los tacos El de los tacos Dice ¿Y esa? ¿El pico de gallo de qué? Esa es pico de gallo Tomatito Cebollito Tomatito cebolla No pues ese de en carne asada Como dice Ahora este Mira Este es el que se ve delicioso Ahora este Miren Así miren Tres salsas ¿Eh? Así nomás Yo sé que muchos van a decir Pues qué parecería el queso Pues ahorita no hay queso ¿Va Jovita? No, no, pues no Dejen que compremos la vaca Espérese ¿Ha probado la salsa de tuna? ¿Hm? ¿La salsa de tuna? ¿No? Son unas tunitas chiquitas verdes Que hay en el cerro Esas tunas las corta uno Las pela Les quita la semillita ¿Son las tunas que conocemos? Son unas especiales Son unas verdes Así chiquitas Las pela Las macha por la mitad Le quita la semillita Y las cosas Haga de cuenta que son tomatillos Sale la salsa grita Pero muy buena esa salsa Mmm Sí Oye mi amor Que cosa tan rica Sí pues Es que Ni para que Se discute con la comida Aquí está un plato Y tú muchas gracias Ande Jovita De verdad Mi admiración Aunque no es de admirarse Porque para la edad que tiene Pues aprovechó los años Para enseñarse a cocinar Gracias Gracias a Dios Que me dio la oportunidad De enseñarme ¿Verdad? ¿Usted ya se no? ¿Ya? Ya Tienes el plato